Y un clarín que rompe el viento, anunciando un coro negro, me da miedo a ver. Chico elinas de verdad, tres verónicas sin paz, y acabo yo con las luces ricas, y la música que suena cuando el toro y la muleta van al mismo sonido. ¡Viva el paso noble que hace alegría en la tragedia! ¡Viva lo español! ¡Viva el paso noble que hace alegría en la vida! ¡Viva el paso noble que hace alegría! 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 Oro, plata, sombra y sol, el ejemtio y el clamor, tres banderas, tres capotes, aire en el redondo, y un clarín que rompe el viento, anunciando un toro negro que da miedo ver. Chico, Elina, sin de verdad, tres verónicas pintas, y el caballo con una blusa luchera en fin, y la música que suena, cuando el toro y la muleta van al mismo son. ¡Mira! ¡Viva el paso noble que hace la gran tragedia! ¡Viva lo español! ¡La bravura sin medida! ¡El valor y el templo de esta vieja fiesta! ¡Viva el paso noble, melodía de llores! ¡Viva el paso noble, rompid ingenio! Viva el paso doble Melodía de colores Carbón de mi tierra Queda en el recuerdo Cuando ya en el ruedo La carrera terminó Correa, Correa, Correa Correa, Correa, Correa La raíz A mi madre Correa, Correa